Bueno, son las 11 y 42 minutos y todavía no hay ningún fenómeno que se esté produciendo acá del eclipse. Ahí podemos ver el sol, está en completo tamaño. Sí señor, ahí se está empezando a producir el eclipse. Precisamente a las 11 y 45 minutos. Ahí lo estamos viendo. Traemos un poquito la imagen más al medio. Y ahí podemos ver que ya se está empezando la sombra a aparecer desde una de las partes de arriba. De la imagen. Se está empezando a aparecer desde la parte superior de la imagen, de uno de los costados. Bueno, seguimos viendo que ya se está produciendo el eclipse. Vamos a ver acá en San Luis Capital cuánto va a cubrir, qué parte del sol va a cubrir esta sombra. Y qué tal se va a apreciar el eclipse acá. Bueno, esta es la luminosidad que se está viendo todavía. No hay ningún cambio en el tipo de luz, en cómo se está viendo el día. Seguramente cuando se cubra más, empezaremos a ver que se empieza a cubrir, se empieza a poner, a cambiar el color, digamos, de la tonalidad del día. Bueno, seguimos esperando. Bueno, por lo que yo sé, más o menos. Nos estaría faltando entre 45 minutos, no sé, más o menos una hora puede ser también, para que se dé lo completo, digamos. Vamos a ver acá en San Luis cuánto va a cubrir, pero más o menos es el tiempo para que se alcance a apreciar lo máximo del eclipse, lo que se va a poder ver de acá de San Luis. Es un fenómeno muy lindo, ya tuvimos uno el año pasado, el cual fuimos a filmarlo y donde, en el punto, digamos, donde fue el máximo del eclipse. Desde acá, unos 110, 130 kilómetros más o menos los tuvimos que hacer, desde acá de San Luis, para ir a ponernos justo en el lugar donde se los hizo la noche. Ya le vamos a dejar unas imágenes de ese momento, que fue fantástico el año pasado. Bueno, esto se está dando ahora, en este momento. Así que, bueno, seguimos viendo. A ver qué pasa. Qué hora va a ser el punto máximo. Y cómo va a quedar el sol eclipsado y cómo se va a ver de acá de San Luis. Ahí lo podemos ver con un poquito más de zoom. Vemos la luna cómo le sigue entrando y oscureciendo el sol. Muy bonitos estos fenómenos y la verdad que se dan en años. Este año tuvimos la suerte, bueno, el año pasado un fenómeno igual y ahora otro más. Y bueno, de acá creo que tenemos que esperar hasta el 2048, creo que es para otro fenómeno de este tipo. Así que, bueno, seguimos viendo. Bueno, este es el equipo que tenemos, es la cámara que está apuntando directamente al sol. Y está grabando estas muy bonitas imágenes de este fenómeno natural que se está dando. Bueno, no podemos mostrar la pantalla porque no se alcanza a ver ahí sobre la pantalla de la máquina que está filmando. Y que está tomando este magnífico fenómeno. Son las 12 y 20 minutos, seguimos apreciando este fenómeno. Bueno, reiteramos, el año pasado esto sucedió un 2 de julio y fue por la tarde. O sea, el sol estaba prácticamente en el horizonte. Y ahora se lo está dando este fenómeno justo cuando lo tenemos arriba de nuestras cabezas. Así que, bueno, la verdad que es un fenómeno que se da allá muy lejos. Hay que esperar muy muchas veces para que podamos apreciarlo y la verdad que es fantástico. Es muy bonito. Ahí le damos un poquito más de zoom a la cámara para que se pueda apreciar lo amarillo del sol y lo negro que es la luna que está entrando. Y bueno, de acá de San Luis vamos a ver qué tanto va a ser la parcialidad de este eclipse. 12 y 20 del mediodía, el sol justo arriba de nuestras cabezas y este fenómeno que se sigue dando. La verdad que debe estar un 35, un 40% ya cubierto el sol. La verdad que se ve fantástico. O sea, que ya quiere decir que el sol lo está iluminando en un 60% nomás nosotros. Bueno, vamos a seguir viendo a ver cuál va a ser la cantidad que se nos va a cubrir el sol desde acá de San Luis. Digamos, de lo que se va a poder ver de acá de San Luis. Reiteramos, el año pasado tuvimos este mismo fenómeno. Y nos hicimos 160 kilómetros para ponernos justo en el punto máximo de total oscuridad. Ya les vamos a estar mostrando esas imágenes. Lo que fue el momento de la oscuridad total el año pasado. Bueno, seguimos apreciando esto. Son las 12 y 30. Ya casi tenemos un 50% del sol cubierto. Ya se alcanza a apreciar la temperatura. El sol ya no calienta lo mismo. Es mucho menos. Así que, bueno, sí. Esto de que la temperatura baja en un eclipse de sol. La verdad es cierto. Bueno, ahí seguimos viendo el eclipse. Son las 12 y 42 minutos. Y seguimos viendo... ...cómo se va a apreciar desde acá de San Luis... ...este fenómeno. La verdad que es un... ...un fenómeno único. Y todos los que lo podamos ver... ...estamos muy agradecidos... ...de la naturaleza. Espectacular este fenómeno. Ahí podemos ver en imagen. La luna. Es la parte negra. El sol, lo brillante. A ver si ampliamos un poquito. Ahí se puede ver un poquito más. Bueno, ahí lo tenemos un poquito más ampliado. Y podemos apreciar... ...lo espectacular de este fenómeno. Eclipse de sol... Eclipse de sol... ...un 14 de diciembre del 2020. Bueno, ya vamos a ver de acá de San Luis... ...donde estamos viéndolo. Y vamos a ver... ...la parcialidad que se va a dar de este eclipse. Calculo que dentro de... ...1, 20, 25 minutos más... ...va a ser el punto máximo. Así que, bueno... ...estaremos viendo cómo sigue todo esto. Bueno, la verdad que es fantástico. Ahí lo tenemos... ...al eclipse... ...en imágenes. Vemos que ya ha pasado el 50%. Y bueno, vamos a esperar... ...a ver qué es lo que pasa... ...y a qué grado de oscuridad... ...o lo que sea, podemos llegar acá. Creo que se va a tornar un color amarillento el día. Y bueno, ya se nota a simple vista en la cámara. No va a salir si lo tomo. Obviamente que no. Pero uno apreciándolo así de simple vista... ...se nota un color amarillo... ...y bueno, el sol no te quema. O sea, el viento que hay está fresquito... ...y el sol nada que ver, no te quema. Así que bueno, seguimos apreciando esto. Bueno, comento que cada vez está más amarillo. Ya la luminosidad del día no es la misma. La temperatura tampoco. Si enfocamos el sol con la cámara, bueno, lo vemos así. Y con la otra que está tomando el fenómeno... ...que es esta camarita. Bueno, esta camarita es la que está tomando el fenómeno... ...que son las imágenes que yo les estoy mostrando... ...desde el patio de mi casa. Acá en San Luis son las 12 y 52 minutos. Llevamos una hora y cuatro minutos más o menos del eclipse. Y bueno, es lo que se está viendo desde acá de San Luis. Y el día, te digo, la claridad de lo que vos ves... ...se está poniendo un poco, bastante amarillosa. Bueno, de todas maneras lo vamos a enfocar con la cámara... ...pero no creo que salga... ...no se aprecie en la cámara. Pero sí, a simple vista, se ve un color amarillo. Bueno, seguimos. Bueno, seguimos desde acá de San Luis. 12 y 58 minutos. Ahí podemos ver el eclipse en la imagen. La verdad que parece una banana, una media luna del sol. Vemos que ya es prácticamente un 70%. Y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué... ...qué grado va a cubrir, digamos, la parcialidad que va a quedar de sol... ...desde acá de San Luis. El clima, acá te digo que ha cambiado. El sol no te quema para nada. Y la verdad que se ve espectacular. Desde acá de San Luis. De San Luis, capital. Un fenómeno espectacular. Eclipse del sol. 14 de diciembre del 2020. Es la hora 12 y 59. Y bueno, en este momento estamos en este punto del eclipse... ...desde la ciudad capital de San Luis. Bueno, 13.06 minutos. Y va a ser, creo, lo único que vamos a poder apreciar desde acá de San Luis. Va a ser este punto... ...que estamos viendo máximo del eclipse. Porque ya en la zona, en este momento... ...13.07. Ya donde está pasando la franja oscurecedora... ...ya está completando lo que es el eclipse. Así que prácticamente acá en San Luis, desde acá... ...es lo máximo que se va a poder apreciar va a ser esto. De todas maneras, seguimos un poquito más. Pero ya calculo que esto va a ser lo máximo que se va a ver desde acá de San Luis. Seguramente acá entrará a correr hacia un costado... ...la sombra de la luna y desaparecerá, digamos, la luna que se está interponiendo. La parte negra esa entrará a correr hacia un costado y, bueno, quedaremos... ...volverá otra vez la luz a su total intensidad del sol. Creo, por ejemplo, en Río Negro, en este momento. ...13.08, ya está el máximo del eclipse. ¡Oh, sí es de noche! ¡Sí es de noche! Bueno, ya tenemos la noche, ya está la fase casi completa. ¡Oh, ahí está! ¡Oh, mira! ¡Ahí se terminó! ¡Mirá cómo queda! ¡Oh, espectacular! Quedó la fase de noche. Realmente de noche, la oscuridad total hemos quedado. Acá se puede ver en la cámara, mirá. Filma el... ¡Ah, se ve! ¡Mirá! Mirá acá en la cámara. Se puede ver cómo estamos, pero en la total oscuridad. Es impresionante cómo quedó el sol. Vení, veamos la foto acá. Contra el sol ahí. Ahí tenemos el sol. ¡Mirá las estrellas! Se están viendo las estrellas también. Impresionante. ¿Ven los aviones allá? Allá sí, acá. ¡Che, qué barro! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Impresionante cómo ha quedado el sol ahí. Una maravilla. Poder llegar a ver esto. En total oscuridad. Es un fenómeno que se da unos dos minutos más o menos. Hay que aprovecharlo que está totalmente de noche. Acá se puede ver en la cámara lo que es quedado del sol. Bárbaro, bárbaro de la noche. Para la ciudad te digo que se ve de día. Pero acá nosotros hemos quedado en total oscuridad. Pero mirá, ¿no? Y no lo podemos ver. No, 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 no alcanza a ser verdad. Y ese es el sol. Y mirá los aviones. Tal cual han quedado. Los aviones allá, mirá. Ahí se ven los aviones allá arriba. Mirá qué bonito que se ve. Mirá qué fenómeno, ¿eh? Mirá. Es algo sensacional ver esto. ¡Oh, eso de noche! Eh, me tapaste el... Mirá lo que es. Increíble ver este paisaje. Bueno, esto ha sido lo máximo. Ahí se puede ver en la imagen de la cámara que está haciendo la toma del sol. Esto ha sido lo máximo del eclipse que pudimos llegar a verlo de acá de San Luis. Es de San Luis Capital. Ahí tenemos el equipito. Todavía filmando el sol. Te digo, todavía el ambiente, digamos, que se precia. Está bastante amarillo. Ahí tenemos el sol. Que ya va volviendo a su normalidad. Ahí lo podemos ver en la pantallita de la máquina que está filmando este momento. Digamos, un momento natural espectacular. Que, bueno, lo volveremos a tener en el 2048. Ojalá podamos volverlo a ver. Que creo que va a ser medio difícil. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este pequeño aporte que traemos, que les he traído de acá, de mi provincia de San Luis. Y cómo se ha visto el fenómeno desde acá. Nos vemos en la próxima y no olviden, ¿cierto? De suscribirse al canal y de activar la campanita si les estamos informando cuando estemos subiendo nuevos videos. Bueno, bye, bye. Bye.